¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué ganaste en esta actividad de Juego Universitario? Pues, me siento muy orgullosa por darle cuatro medallas de oro a la Universidad de Utesa y me llamo Sarlene Castro. Ganaste cuatro medallas pero tú tienes mucha experiencia en tenis de mesa ¿Cuál es la situación? ¿Tú acabaste con todo aquí? Gracias a Dios, yo soy selección nacional en juvenil soy la primera raqueta y de la de la superior estoy en segundo lugar. ¿Cómo te evalúas la organización en tenis de mesa de deporte universitario ya que tú participaste en tu primer juego universitario? Ajá Pues, la verdad están todos bien organizados y no, no faltó nada gracias a Dios. ¿Tus planes ahora qué vas a hacer? Ya que tú eres de la selección de San Pedro de Macorís. Este, ahora tengo un viaje que es para Alemania que voy a... a una base de entrenamiento que es para los juegos de Panamericanos de Cali y pues por ahora vamos para Alemania y todo eso. Muchas gracias. Dime tu nombre y dime qué te pareció este evento de deporte universitario. Mi nombre es Rosa Torres y me pareció muy bien la organización y como estuvo preparado todo. Son mis primeros juegos universitarios si practico tenida en mesa como deporte pero son mis primeros universitarios y estuvo todo muy bien. ¿Qué ganaste y qué experiencia te llevaste de este evento? Gané segundo en individual y tercero en dobles mixtos y... debo enfocarme más porque pude llegar más lejos en las demás categorías pero entrenar fuerte para los próximos tener mejores resultados. Gracias. Ya. Finalizó con gran éxito este tenis de mesa aquí en el Club Naco Rock. ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, nos sentimos muy satisfechos del evento. Llenamos todas las expectativas que esperábamos de él y... nada, darle la gracia al Club Deportivo Naco por facilitarnos las instalaciones y a Francisco Bollero que fue la persona que organizó el evento aquí en el club y... todo fue un éxito. Todos los atletas llevaron su medalla están muy contentos todos, felices. Se pasó la prueba de fuego por lo menos en tenis de mesa aquí en el Club Naco. Sí, sí, estamos pasando todas las pruebas. eh... premiamos de manera normal eh... se premiaron los equipos ganadores y... nada, todos los muchachos, como ustedes pueden ver están satisfechos y todos se van con sus medallas y sus trofeos. ¿Su reconocimiento? Su copa su copa de... de... de los lugares que ocuparon en cada una de la... eh... de los eventos que se hicieron en el tenis de mesa. ¿Qué viene ya para el próximo fin de semana en deporte universitario? Bueno, tenemos... tenemos varios eventos, pero... nos vamos a concentrar en el... en el evento que es... para el día nueve de... el día nueve... nueve y diez... de octubre... que es... el evento de... softball chata universitario... que se va a celebrar... en... Santiago de los Caballeros... en la Universidad ISA... en el recinto de la universidad... ahí vamos a celebrar ese... torneo universitario... y... esperamos que... igual que el tenis de mesa... pues sea un éxito también. ¿Ese deporte universitario llegará a alguna provincia del país? ¿no será nada más aquí en la capital? No, precisamente... por eso le estoy diciendo que... el nueve y el diez... vamos a estar... en Santiago de los Caballeros... eh... celebrando el torneo nacional de... de softball universitario... a donde esperamos... que... reunamos doce equipos... de softball de todo el país... de todas las universidades del país... y van a estar jugando dentro de la misma universidad... ISA... que tiene dos plays... precisamente para... para... para jugar softball... en esas instalaciones. ¡Muchas gracias, presidente! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Mesa de UNED no tienen publico no haya aplausos... A favor nos están aplaudiendo señores... ¡Vamos! 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 Se va a seguir la medalla de plata, Morillo González Pucamayma. Y los campeones de dobles mixtos en estos Juegos Nacionales Universitarios de Utesa Vila Castro. En las fotos de recuerdo. Bien, bien, bien. Marigami, por favor, se mantiene cerca. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van aquí? Perfecto. Continuamos con el segundo lugar. Mesa Rosario. Y las campeonas de dobles mixtos en estos Juegos Nacionales de Utesa Castro Valle. Las fotos de recuerdo. Los universitarios subirán al podio de tercer lugar. Y los campeones de dobles. Y los campeones de dobles. La foto, por favor. El Zabaez, Utesa, María González Pucamayma. Segundo lugar, medalla de plata para Rosa Torres de Unapeque. Rosa Torres de Unapeque. Las fotos de recuerdo de las campeonas individuales de estos Juegos Nacionales 2021 Universitarios. Y el campeón. Y el campeón. Tenemos una ficha. Acá. Solamente hay hechas tres. Le harán conseguir la que falta. ¿Tras son tres? Ah, dos, sí. Además también se vengo a aportar. Ahí estamos bien. Ahí cuadramos racos. ¿Tres son tres? ¿Son tres, son tres? Medalla de plata Una de las más altas Y medalla de oro Medalla de oro para El campeón El de primero y segundo No, ese se lo pueden llevar sin problema Gracias, gracias Va a faltar uno Vamos a poner de acuerdo Que se lo llevan Que se lo haremos llegar a las universidades Vamos a terminar Le da los trofeos por favor Quiero va Quiero va El trofeo en segundo lugar Bien, felicitamos a todas las universidades Que hayan estado con nosotros Agradecer el apoyo La paciencia Y sobre todo A los atletas Por demostrarlo una vez más Un gran Agradecer el apoyo La paciencia